Comienzo esta conferencia de prensa en un momento muy importante para ver acá, que es esta conferencia de prensa para dar las condiciones y las formas y todo lo que se pudo estar trabajando junto con el gobierno de la ciudad para poder conseguir una nueva ley para la tenencia de estos terrenos del predio Jorge Númeri por los próximos 20 años. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Antes de entrar estrictamente en explicar cuál fue el recorrido de las negociaciones, los acuerdos y los trabajos que tuvimos durante un año con el gobierno de la ciudad, es justo realizar algunos agradecimientos y algunos reconocimientos. En primer término, agradecerle al presidente Alejandro Nadur y a la totalidad de la comisión directiva del Club Atlético de Huracán, que depositó la confianza para tratar un tema tan sensible como este en una mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo fue votada por unanimidad por la comisión directiva. Así que agradecemos esa confianza depositada. En segundo lugar, lógicamente a cada uno de los integrantes de la mesa de trabajo. Realmente nos sentimos honrados en haber trabajado por Huracán, a pesar de que en la mesa de trabajo hay representantes de diversas agrupaciones de Huracán. Pero pusimos el interés supremo de Huracán por encima de cualquier división, por encima de cualquier sector. Y bueno, vemos que el resultado fue positivo. Mi agradecimiento, mi reconocimiento y mi orgullo por haber coparticipado en esa mesa de trabajo con Nicolás Arias, con Gabriela López, con Diego Díaz Patrón, con alguien que fue fundamental. Pero bueno, el temperamento a veces lo traiciona, se enoja, y si no se enojara no sería él. También un reconocimiento especial para Jorge Costamaña, él es miembro de la mesa de trabajo y fue fundamental en su participación, porque él acercó las diferentes propuestas de planos que demostraban que se podía perfectamente construir la estación terminal de Omnibus, la prolongación de la línea de subterráneos con los talleres para la preparación de sus coches y obviamente que esto sin afectar la superficie de nuestro campo de deportes. Y por último, lo más importante, lo mejor que tiene Huracán, que es su gente. Muchas gracias a la gente de Huracán porque todos, desde los distintos lugares que nos tocó ocupar, nos sentimos respaldados durante un año por la gente de Huracán. Bueno, ahora voy a explicar en términos un poco más técnicos de qué se trata este acuerdo. Este tipo de leyes, las que seguramente ahora vamos a tener que trabajar este contrarreloj para ver si lo aprobamos en este ejercicio parlamentario 2013, requiere de una mayoría especial, o sea, sobre 60 legisladores, se necesita el voto positivo de 40. ¿Por qué? Porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que hacer un acto de disposición sobre un bien. En este caso son los terrenos del campo de deporte Jorge Ñuberi, que son posesión, el dominio que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La estrategia que definíamos desde la mesa de trabajo fue primero ponernos en contacto con aquellos legisladores no oficialistas. Una vez que logramos ese consenso, profundizamos el contacto, el trabajo con el Ejecutivo. Ahí también hay que hacer un agradecimiento, agradecer la honestidad intelectual y la honestidad personal del ministro Francisco Cabrera, de Carlos Pirovano, subsecretario de Inversiones, de alguien que lo estamos esperando, tal vez llegará el subsecretario de Deporte, Francisco Irarzábal, que trabajó sobre el final de este proyecto de ley, este texto de proyecto de ley, con las contraprestaciones que Huracán tiene que hacer a la comunidad. Y también no quiero dejar pasar por alto el trabajo de Martín Meyer, de Santiago Cofone, de la gente de legales, del Ministerio de Desarrollo Económico, y de la totalidad de todos los que intervinieron desde el gobierno de la ciudad y desde el Ministerio de Desarrollo Económico puntualmente. Bueno, finalmente después de un año de trabajo logramos consensuar una postura en común. El gobierno de la ciudad da el uso gratuito de estos terrenos y es lógico, entendible y razonable que requiera de aquel que va a ser beneficiado algún tipo de contraprestación. En este caso la contraprestación es una contraprestación que va a redundar en el beneficio de la comunidad. Para Huracán no es nada extraño, no es nada ajeno trabajar en beneficio de la comunidad porque tenemos antecedentes de larga edad. Cuando se inaugura nuestro estadio, ya por un año cuarenta y pico, el entonces presidente donó a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires lo que hoy es la Escuela Máximo Paz que está contigua a nuestro estadio. Siguiendo con esta tradición, también es inminente la apertura aquí en planta baja de un hogar de día, el hogar de día 999 del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que va a beneficiar a 90 adultos mayores con sus distintas prestaciones. Desde talleres hasta el suministro de desayuno, de almuerzo y de merienda. Bueno, el mecanismo fue así. Teníamos que ponernos de acuerdo en cuál iba a ser la contraprestación. Entonces ahora yo voy a hacer un resumen de lo que es este proyecto de ley que esperemos en breve sea plasmado en ley y tengamos el uso a título precario y gratuito por 20 años de lo que hoy es el campo de deportes por fin de hoy. Es relevante el artículo primero que dice otórgase a la Asociación Civil Club Atlético Huracán un permiso de uso a título precario por el término de 20 años del predio delimitado por la calle Mariano Acosta, avenida Castañares y la calle La Carra de una superficie aproximada de 140.150 metros cuadrados. Fracciones D, E, F, G, P, Q, F y parte de la fracción U de la manzana 113B, sección 56, circunstancia 1. Bueno, conforme croquis, que como anexo 1 se acompaña en que a todos los efectos forma parte integrante de la presente ley. Este texto obviamente lo vamos a dar a través del departamento de prensa de Huracán a conocimiento de todos. Y el artículo tercero dice, esto es la contraprestación que Huracán tiene que realizar. La entidad tendrá como cargo las siguientes prestaciones. Ceder sus instalaciones para un módulo de colonia de verano. Bueno, esto fue cambiado por 250 becas mensuales de marzo a noviembre para distintas disciplinas deportivas que se practican aquí en la sede social y en la que emita. Y desarrollar un programa de integración para institutos, escuelas, establecimientos de educación especial. De manera conjunta, entre la subsecretaría de deportes y el club atlético Huracán. Bueno, los demás son artículos de forma. Sí, lo que hay que recalcar es que la autoridad de aplicación que va a velar el cumplimiento de esta normativa por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a ser la subsecretaría de deportes. Bueno, nada más desde el punto de vista de explicar el acuerdo y el texto del proyecto de ley. Muchas gracias.